Ahí en esta jugada Y ahí en esta jugada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el corazón del área, arriba buscando el despeje, bien cada vez complementa a Reina, va por el rebote Agustín, el pivoteo de cabeza ahora, con Harris, encara Harris, y arranca Harris, y lo bajaron a Harris, lo bajó Giraldo. Porque por fuera, iba Rivaldo, hay momentos en los que Rivaldo por tendencia, por característica, mete una diagonal, y ahí es cuando interpreta a Román que tiene que ir por fuera, entonces, esa zona es muy activa a través de esos dos jugadores, ahora el que va es el Medellín, falta. Hay una falta clara por el sector izquierdo, este... Otra vez el capitán, el balón va para Loaiza, tercio medio ofensivo, esperando aquí abajito, nada menos, que el recién ingresado Harris, arranca Harris, Harris, centro, balón cruzado, atención, Mierle impacta, y no la agarró. Más abierto está Marlon Piedraíta, no se acerca a nadie, Juan David está marcado para que le entregue la pelota, por eso tiene que hacerlo con Marlon, pero viene bien el retroceso, otra buena asistencia defensiva de Robert Harris. LOSED IN YOUR MIND I wanna know, am I losing my mind, never let me go If this night is not forever, at least we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere, whenever, apart we're still together I know I'm not alone, I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone, like time ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!